No lo sabes, como que era... ...musticularmente... ...y este... ...pero, te digo, aunque no lo hayas hecho, que es una vez... ...te puedes vivir, o sea... ...y después dije, haz esto, haz esto... ...porque sé que no te vas a poder parar... ...entonces es mínimo para que puedas sentarte en la línea... ...sendir este sitio, ver hacia todas partes... ...este... ...algo que me gusta mucho de esto es de que... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero les haya gustado esto ¡Suscríbete al canal! 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 mira bien aquí en web quita la mano atrás abre eso es tu equilibrio es muy importante tener la mano abierta para el brazo ahora sube un pie y el derecho quita la mano a la derecha quita la mano a la derecha quita la mano a la derecha no tengas miedo abre la mano derecha eso eso empieza con la punta del dedo el dedo gordo y el calón retira el pie el dedo gordo los dedos tratan de sacar y quedarse solo con el calón hacia afuera los dedos hacia afuera y quedarse solo con el calón como se gira y el pie de la punta se saca la mano quedarse solo con el calón y 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